Amigos amigos a otro video mas, vamonos, vamonos de aqui Me acabo de agarrar este carrito Que me lo acabo de encontrar ahi en la calle Que la verdad esta super genial Y dice que la misión es aqui, entonces ya llegamos Que rapido, que veloz eh Mowley, Mowley, Mowley Vamos a hablarle a Mowley A ver Mowley, que paso, hola Mowley Estoy fuera del estudio Ok, tienes que saltar el moro y buscar el auto en el estacionamiento Que, que, que Vamonos, vamonos Ok, ve adentro Y vamos a agarrar un carro del mismo No me digas que va a ser un carrito de esos Ve a buscar al actor A ver amigos, creo que me tengo que hacer pasar como por Un doble de algo asi Puedes noquear al actor para quitarle la ropa Vamos No manches A ver Cerramos la puerta Y no cambiamos Ahí esta, perfecto Epa A ver si amigos Si, buenas tardes Soy Frank King con una mascara Que no me la puedo quitar Que no se porque sube el coche Creo que nos lo vamos a robar Vamos por aqui Orale, orale A ver Ya llegue, ya llegue, ya llegue ¿Cómo están todos? Buenas tardes Eso no lo tenia previsto yo A ver, vamonos Ahí esta, ahí esta el actor Vamonos, fuga A ver la señora que viene con nosotros ¿Esto es un secuestro? No, como crees señora Ey, 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 ey Señora déjeme manejar Por favor Tendré que Tendré que dispararle Señora Suelte el volante Por favor Suelte el volante Esta señora esta loca amigos Eh, suelta 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 por favor A ver, a ver, a ver, a ver Señora No manches Nunca había tocado batallar tanto A ver, a ver A ver, señora Que, que, que What? Orale Tiene púas este carro Oh, wow Pues es un carro espía Eh, señora Señora Por favor Ya Contrólese Miren amigos Yo no soy En serio Vean Voy conociendo normalmente Y de repente Se le antoja Meter las manos Al volante A esta señora Que ya ni sepa Donde es No manches Señora Está bien No manches Amigos Murió Vámonos Ahora sí Juegas por todo el camino Para que se ponchen Otros carros Vean Ok, ok Listo Vámonos Vámonos Ahora sí Amigos Vamos a entregar este carro Que espero que nos paguen Un buen dinero, eh Porque le batallé Para con esa señora De verdad Nunca me había peleado Tanto con alguien Una señora Una actriz Un actor Me acaba de pelear Con él Entonces Ojalá paguen Buen 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 Billete Por esto Vamos a entregarlo Por aquí Obviamente Es el mismo señor Si, como no Como no, jefe Entregando El otro auto Robado Vámonos Ya llegué Vámonos, Ricky Bastante bien Y todo Pero está lleno De sangre Y le faltan Piezas Pero aún así Lo quiere Pues bueno Me ubicó Con GPS Ok Devin Weston Maestro De dos horas ¿Qué pasa hermano? Ok amigos Pues nos acaban De llamar De contacto Con mi equipo legal Y no me toques Amigo Ok Otra vez Alerta Pues Pero sigamos 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 Vamos a ver ¿Qué sucede El día de hoy? Amigos Tuve que cambiar A Michael Michael Y Trevo Fueron expulsados De la ciudad Si regresan Las cicadas De Martín Lo cazarán ¿Qué? 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 ¿Tengo que salir De aquí? No manches Vámonos Hasta acá Vámonos 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 Extorsión Murder Labor Racketeer You name it There's not a construction worker in town Earning a livable wage right now And Gold Coast development Is about to go under And let me guess You got a personal interest In Gold Coast, right? Anyone think you've done this before According to Benelli's cell phone He's at the construction site downtown It's done One small problem My source squealed Benelli's expecting a hit Watch yourself And go equipped You'll have a lot of muscle Ok amigos Pues al parecer Vamos a A platicar con una persona Que es peligrosa Aquí en la zona Voy a ir a agarrar Un carro verde Que veo por allá arriba Para ir rápidamente Al parecer Como les comento Es alguien de construcción Tiene Poder ante la ley Y tiene bastantes zonas Entonces Que controla Vamos a ver ¿Qué pasa? Me gusta más el verde Me gusta más el verde Que el Porsche Bueno me gusta más Este Lamborghini Que el Porsche Vamos a agarrarlo Y pues vamos rápidamente Hasta allá Vean esto amigos Si a ustedes les gusta este carro Déjenme en los comentarios ¿Cuál prefieren? ¿El Lamborghini o el Porsche? Así de fácil Así de sencillo Yo la verdad Pues me gusta más el Porsche Pero pues aquí no me lo llevé Porque en el juego Se ve más chido el Ambo Es hermosura Amigos ya estamos llegando Está muy cortito No sé que últimamente Le está pasando a mis controles Que está súper raro El manejo No sé si lo han notado Pero últimamente Como que He chocado más Y todo eso No sé qué está sucediendo Pero en fin Ya vamos a llegar aquí A la ubicación Que es aquí Perfecto Muy bien Vamos a ver Que me calme Que cabeza tiene el precio Yo estaba diciendo Que me calme Tranquilo amigos Todos están como armados Y todo eso Entonces va a ser difícil Tenemos que ir al elevador Que está por esta parte Porque este está Hasta arriba Ok Cuidado con el que Acaba de acabar con nosotros Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Amigos Para lo imposible Porque al parecer Tiene mucha seguridad Esta persona Subí rápido Para activar el elevador Presiona Eh Vámonos 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 Ok Ok Rápido 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 No manches Frankin Apúrate Ok Ahorita va a estar uno aquí Así que hay que tener cuidado Ven estas vistas Ok Busca el elevador Para subir a la azotea No hay un lugar Uyuyujuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Ahí sigue, ahí sigue amigos Ahí sigue Oh No manches ¿Dónde está el otro? Perfecto, vamos al siguiente punto Que es esta parte Por aquí, miren Aquí es el elevador Vámonos No, no, no Vamos de nuevo Así que ahorita nos vemos Vámonos, vámonos rápido Presiona, eh, presiona, eh, presiona, eh Para vámonos Para irnos Para vámonos Para irnos Viene, viene, eh Viene otra vez Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Asesino al objetivo Claro que sí De nada, señor Placer trabajar para Industrias Trevor Abandonar la zona Claro que sí, claro que sí Y, pero, esperen Debe haber un paracaídas por aquí, ¿no? Ah, perfecto, eh ¿Qué es lo que les decía? Por aquí Agarramos este paracaídas Y en tres Dos, uno Uh, 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 uh Vámonos No Ok, abandona la zona Agarramos ese paracaídas Y en tres, dos, uno Vámonos Ahora sí, amigos Uh, uh, uh Perfecto Y ahora ocupo un auto Ocupo un auto Rápido, rápido A ver, a ver Este, 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 este Vámonos Es un centorno Perfecto Señor, ocupo que baja el vehículo Esto es para Casa especial Y ahora sí, vámonos Ahí está otro lambo verde Miran ¿Qué me pasa? Miren Misión superada Y bueno, amigos Ahora sí Hasta aquí voy a dejar este video Porque se están Oh, oh, oh Se están viniendo misiones Bastante fresquecitas Bastante buenas Que espero que les estén Encantando ¿Qué me está pasando? Me estoy trabando mucho Por eso voy a dejar este video Hasta aquí Que espero que les estén Encantando bastante Que les estén gustando mucho Y si es así Ya saben Compártanlo Suscribanse Sigan todas mis redes sociales Ya que es súper importante Estamos creciendo Mucho, pero mucho En este canal De verdad Sin ustedes Esto no sería posible Y ahora sí, amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Recuerda que si te gustó Deja un gran like Para llegar a más de 3,000 likes En este video Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau